Estupendo Continua Sobre la presión La reina Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Consuélamo, te estoy diciendo que tuve un mal sueño, una pesadilla Ay hija, déjame dormir Escúchame, te digo que tuve una pesadilla Marco ¿Qué me escuches? ¿Qué pasó? Tuve una pesadilla Aguacito, ya aguacito Ya te voy a contar lo que soñé, ¿verdad? ¡Pero despierta! Marco Marco ¡Despierta! Te digo que tuve una pesadilla No quiero poner atención Marco ¿Y ahora qué? Marco, Marco, ¿con quién te estabas traicionando en mi sueño? ¿Y yo qué voy a saber con quién? ¿Y en mi sueño me respetas? No ¿Quién era esa con la que estabas en mi sueño? Ay, no sé, pues yo que... Pero te estabas largando con ella, ¿quién era? No sé, yo que voy a saber que sueña Claro, y después vas a decir que estoy loca en ese sueño Marco Marco ¿Qué pasó? ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? Estaba dormindo Yo también tengo sueño, ya voy a dormir Para, 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 para. No sé, yo no soy ¡Marco! 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 Bueno, a mí tampoco me importa. Bueno, así me importa. Mi vida, tengo frío. Todas las noches me has dejado sin chancarme. ¡Marco! 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 ¿Y ahora qué? Pues estás soñando con otro. Porque estás sonreído. ¡Marco! 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 Mi vida. Ahora se va a dormir como un bebé Grabando, seriedad por favor Mi vida Estaba dormiendo Descansa nomás Yo también tengo sueños Marco Marco Estás dormido